Se llama Eduardo Romántico Romero Un, dos, tres, va Y rompa al rival, y rompa al rival Y rompa, y rompa El codito, el codito, el codito, el codito, el codito, el codito, sí Un, dos, tres, sí ¡Venos! ¡Arriba, arriba, arriba! A ver, a la chicha, señora, que hace un avance vos A Pipi del Ponce, que está por allá también A todas las familias, a toda la barra, gracias Quisiera morir en una borrachera Porque toda la barra, te vendrá por lo menos Y al grande del vaso, yo pido su cara Las ganas de verte, no se va a tocar Y como ya piensas por ir a buscarte ¿Cómo dice? Yo he conocido el viento, me va por aquí ¿Cómo a ver? Fue la decepción, más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que viví Lo que nunca se van a casar en la vida, suena, dice Dime yo ¿Tú sabes? ¿A los cuantos tragos? ¿Era mi cabrón? ¿Cómo? ¿No quieres volver? ¿Qué mejor? ¿Qué no voy a? Porque yo no quiero saber que te suba Recordar su peso, solo me la motiva A través de paso, yo la sigo fiel Porque tú por loco nací Y ahora se recoge el paso de la patria, San Luis Gracias, queridos vecinos, chau Nos vamos Esto fue el día de los chicos, día sin vivo Gracias a la gente de la intendencia por acá Y Ricky, nos vamos Chau, 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 chau Chau ¡Gracias!